Hola chicas, soy Katia, hoy quiero presentar mi nuevo canal, soy beautyblogger de Rusia, aquí puedes ver, en mi canal puedes ver videos de maquillaje, de uñas, de peinados, con trenzas y todo lo que necesitan las chicas. Tengo 19 años, estudio estética personal decorativa en Barcelona. Bueno, espero que les gustan mis videos, suscriben mi canal, adiós, hasta pronto.